Etapa 1. Bulmandades, Bulmandades. Distancia 89 kilómetros. Desnivel positivo acumulado 2131 metros. Dificultad 4. Etapa en bucle. Primera jornada de esta edición y arranca esta etapa por una pista inédita en la zona del Atlas, con una constante subida hasta casi los 2.200 metros de altitud, y tras un técnico descenso, hasta una aldea a la entrada de las Gargantas del Engú. A partir de este punto, tomaremos una pista que nos llevará a un estrecho cañón. Cuatro kilómetros por el cauce de este, para tomar una pista ancha y favorable antes de afrontar la última dificultad del día, a la llegada al campamento, en forma de una corta pero intensa subida. Un día excepcional para empezar la aventura con una de las etapas más estéticas y novedosas en la historia de la carrera.